¿Qué tan efectivos son los controles que los padres podamos establecer para monitorear las actividades de nuestros hijos en sus computadores? Hola, ¿qué tal? Les saluda Teresa Rodríguez. Marielena tiene la noche libre. Bienvenidos a esta edición de Aquí y Ahora. Raúl Benoit viajó a Chicago para investigar el caso de Brianna Valle, una jovencita de 14 años que encontró la manera de evadir la vigilancia de sus padres. Se dejó seducir por un amigo secreto y cayó en una red de engaños. A Brianna, de 13 años, pocas veces sus padres le negaron algo. Tenía todo, mi amor, el amor de su papá. Aunque todo parecía normal en su hogar, Alejandro Valle y Alicia Guerrero no comprenden la decisión que tomó su hija la mañana del 24 de agosto de 2012. Ella arregló para ir a la escuela y luego escuché la puerta de enfrente y salí y no estaba y luego me fui en el carro a buscarla y no estaba. ¿Todos los días la llevaban al colegio? Sí. Yo la llevaba a la escuela, yo la traía. Alejandro Valle admite que era estricto con su hija. Es una niña. Nunca la dejé salir afuera porque yo sabía que estaba feo. Su padre hacía todo por mantenerla segura. La saqué de la escuela para meterla en una privada. No me importó. Ella me decía que quería salir y yo le decía que no. Antes de irse, la niña dejó una carta en su cuarto. Decía que te quiero mucho, ma, y di a mi hermano que lo quiero mucho, que no me buscas, que te amo y que gracias por todo. Y ya. Sus padres le regalaron un teléfono celular. Tenía su propio computador y lucía buena ropa y zapatos. La fuimos a buscar y llamaron a la policía. La policía nomás vino, hizo un reporte y nos dijo la policía, oh, va a regresar. Eso hacen los niños. Alicia y su esposo estaban desesperados. Yo les dije que andaba en el teléfono en la noche, como a la una de la mañana. A lo mejor anda con esa persona que estaba platicando. Y me dijeron que pues dame su número y no hicieron nada con eso. La familia distribuyó volantes por la ciudad sin resultado. Fue entonces cuando la mamá comenzó a investigar y obtuvo la lista de las llamadas de su hija. Y entonces yo empecé a hablar con los números. Había un número recurrente, el cual la niña marcó esa mañana. Se trataba de un teléfono registrado en Cicero, una ciudad cercana a Chicago. Nosotros andábamos movidos, nosotros día y noche, por dos semanas. Sin rastro alguno, se le ocurrió ver la computadora de su hija. Entonces abrí el Facebook, me metí y yo miré que estaba platicando con un muchacho. Y dijo que tenía 16 años y ella dijo que tenía 15. Angustiada por lo que podría estar viviendo su hija y creyendo que se trataba de un secuestro, siguió revisando Facebook hasta que halló una segunda pista. Encontré un video y el video era de él y su amigo afuera, como estaban matando una mosca afuera de la ventana. En la toma aparecía brevemente un edificio. Con esa imagen, recorrieron el sector de Cicero hasta que ella reconoció un inmueble que se asemejaba al del video. Pues quedamos ahí en el carro por horas y en la noche, pues ella viene por la ventana. De inmediato llamaron a la policía y en pocas horas la rescataron de manos de Eric Maya, un indocumentado de 22 años. Aunque Brianna se fue con él voluntariamente y había consentido las relaciones sexuales, Maya cometió un delito. Ella es menor de edad, ella no está la edad de consentimiento. Por eso están las leyes puestas como están, porque alguien tiene que poder proteger a esta niña o niño. Sin embargo, los padres de Brianna no lograron poner cargos contra Maya. Tratamos de poner cargos y la policía dijo, pues tienen que traer a su hijo para que ella ponga cargos. La niña se rehusaba a declarar en contra de Eric Maya. Emily Rodríguez es policía, especializada en casos de niños, y dice que los padres sí pudieron haber presentado la denuncia. Pero el menor de edad también tiene que hablar de cooperar y hablar de la situación también, porque ellos necesitan la información de esta persona para saber qué es lo que realmente estaba pasando. ¿Su hija se enamoró de este hombre? Sí. ¿Ella siguió platicando con él? Sí. Intentando cambiar de ambiente a su hija, resolvieron mudarse al suburbio de Romeoville, a una hora de Chicago. No, no vinimos para acá. Sí. Compramos la casa para ellos. Ella cambió. Ella estaba más feliz. Al poco tiempo, Maya fue arrestado y enviado a la cárcel por otro delito. Había golpeado a una jovencita de 15 años, quien fue hospitalizada. Mientras tanto, Brianna comenzó a olvidar a su novio de Facebook, aunque guardaba un anillo que él le regaló. Ella inició una relación con un niño de su edad, pero en noviembre de 2012, cuando Maya fue liberado de la cárcel, él le envió mensajes amenazantes. Si no me devuelves el anillo, te voy a volver a violar con pistola en la cabeza y violaré a tu mamá. La familia intentó obtener una orden de restricción contra Maya y aunque portaba un brazalete de ubicación, la policía nunca logró localizarlo. Es una falta de interacción entre las autoridades y aquí hubo también una situación con ICE. Mateo Katz, abogado de asuntos migratorios y criminales, dice que las autoridades debieron entregarlo a migración. Hasta las abuelitas que casi no han hecho nada y todos los días están mandando a estas gentes a manos de la polimigra, de la ICE, para iniciar procesos de deportación. Dos meses más tarde, el 13 de febrero de 2013, Alicia Guerrero se subió a su carro para llevar a la escuela a su hija, Brianna. Cuando agarré mi cinturón, escuché como el vídeo que se quebró. Y yo pensé que alguien a lo mejor le tocó a la puerta o a la ventana bien duro. En segundos, Guerrero volteó a ver a su hija. Pues me dejé a mi hija y estaba al lado, agachada. Y yo miré a un hombre atrás de ella, con una pistola en su cara. Y yo agarré a mi hija y la puse para abajo. El individuo le había disparado a la niña y enseguida tiró contra la mamá, hiriéndola en el hombro. Tres horas más tarde, Eric Maya fue hallado a dos cuadras de la casa. Abajo de un porche. Abajo de unas bolsas de la basura. Brianna murió a los cuatro días del ataque. En septiembre de 2014, Maya fue hallado culpable y un mes después lo sentenciaron a 122 años por el asesinato de Brianna Valle. No es que estoy contento, pero por una parte digo que esa basura se va a podrir ahí en vida. Y es lo que quiero. Y yo me sentí bien, bien feliz, porque yo sé que toda su vida va a estar ahí. Va a sufrir todos los días como yo sufro sin mi hija. Las autoridades emitieron la orden de restricción contra Eric Maya 11 días después de la muerte de la niña. También apenas una semana antes del crimen, un juez se negó a dictar una orden de detención contra Maya cuando éste no se presentó a una audiencia de probatoria en otro caso. Ya regresamos con más de aquí y ahora.